El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas, presentó el proyecto Ecoparque Centenario al viceministro de Medio Ambiente, donde allí se pretende realizar varias actividades guiadas al turismo ecológico en las diferentes ciénagas de la ciudad. El Ecoparque Centenario es uno de los puntos más estratégicos de la ciudad en todo ese proceso de compensación ambiental, en ese punto de convertir a Barranca Bermeja en un distrito biodiverso y es la consolidación de 350 hectáreas que hoy ya son de la alcaldía, hoy son propiedad de todos los barranqueños y que están rodeados de distintas ciénagas como la San Silvestre, el Sábalo, la Cínega del Sarzal, Aguas Negras y bueno, que componen todo ello, si aquí lo ubican, un punto más estratégico de acceso, tanto la vía a Bucaramanga como la entrada acuática por la Cínega San Silvestre. Además, proyectos como el monitoreo del aire y otras iniciativas que beneficiarán a toda la comunidad barranqueña. Diferentes proyectos, que es el segundo proyecto, digamos, que tiene un paso importante, quiero decirles que también con el Ministerio del Medio Ambiente, con el ministro Carlos Correa y con el ministro Juan Nicolás firmamos en el mes de noviembre el convenio de estaciones de monitoreo del aire de Barranca Bermeja que este año van a ser instaladas y de pronto, si el ministro también puede pronunciarse al respecto, pues es un paso grande que dimos para que la ciudad conozca el aire que está respirando, para que se tomen las acciones de mitigación, sancionatorias y la que sea necesaria para que los barranqueños respiremos aire de calidad. Se espera que estos proyectos se puedan cumplir en el tiempo determinado y que se desarrollen en la ciudad.